Es un día para reflexionar sobre los compromisos que tenemos los tomadores de decisiones con respecto al medio ambiente. Es un día para señalar y dejar perfectamente claro que el desarrollo de los pueblos debe de ser un desarrollo con perspectiva de sustentabilidad. No se puede crecer a costa de todo. Necesitamos realmente valorar que exista ese equilibrio con el medio ambiente para que las ciudades cada vez seamos más respetuosas de ello y qué bueno que en el Ayuntamiento de Jalapa lo tengamos claro. Tan importante es que para este evento no tan solo vienen los representantes de las comisiones edilicias, sino una cantidad muy significativa de ediles. Aquí hemos hablado sobre la responsabilidad que tiene el Ayuntamiento para hacer prevalecer la ecología, para rescatar espacios públicos, para seguir protegiendo con el manto jurídico diferentes áreas que deben de tener la calidad de ser áreas naturales protegidas. En Jalapa tenemos ocho zonas naturales protegidas. Somos la ciudad en Veracruz con el mayor número de las mismas. Pero mi administración ha sido la administración que también ha defendido este esquema. Ahí tenemos la antigua estación de ferrocarril, todo su bosque, gracias a esta administración ya es una zona natural protegida. Es decir, seguimos fomentando que muchas áreas que son pulmones extraordinarios de Jalapa les tenemos que dar esta calidad para que a nadie se le ocurra, por ningún motivo ni circunstancia, siquiera que pase por su mente que puedan ser ocupados para utilidad inmobiliaria. Por eso digo que el desarrollo y el crecimiento de Jalapa debe de ser sustentable. Por eso creo que es buen momento para decirle no tan solo a la sociedad, sino a todo el sistema educativo jalapeño, a que defendamos las áreas verdes, a que defendamos el crecimiento sustentable, a que protejamos con toda nuestra energía y con todo el rigor legal, a esas áreas que muchas veces son ocupadas por intereses de grupos sociales, que se escudan en el derecho a la vivienda, para irse comiendo poco a poco lo que queda de nuestra ciudad. Situación que esta administración no va a permitir.